Gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Como aquí se ha expresado para el grupo parlamentario del PRD, este dictamen no representa solamente una adecuación a la legislación militar del sistema de justicia acusatorio. Para nosotros, la relevancia de este dictamen va mucho más allá. La reforma al fuero militar ha sido permanentemente un tema de nuestra agenda política, un tema de nuestra agenda legislativa. Ha sido una lucha de años, de décadas incluso, en contra de un paradigma profundamente arraigado, pero que evidentemente ya era insostenible. Tan insostenible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano a modificarlo. Y es precisamente por esa lucha añeja del PRD, por reformar el fuero militar, que hoy celebramos y sentimos esta reforma como un logro. Reconocemos, si lo quiero subrayar, el valor institucional de las Fuerzas Armadas para nuestro país, pero también hemos sido críticos de su actuación, porque las violaciones a los derechos humanos provenientes de las instituciones que están para servir a México y a los mexicanos son evidentemente inaceptables. Hoy, sin embargo, superamos un paradigma y hago por eso también un llamado a las Fuerzas Armadas para que el Ejército y la Marina Armada lo superen también. Que cada soldado, que cada marino, que cada general, que cada almirante comprenda con convicción que una reforma como esta no pretende vulnerar a la disciplina militar ni debilitar institucionalmente a las Fuerzas Armadas, sino al contrario, pretende fortalecerla, porque para acercarlas a los mexicanos no basta con organizar exposiciones o destiles. No, creo que hace falta un compromiso claro con la sociedad de sancionar a los elementos que deshonran esos principios de conducirse siempre con pleno respeto a los derechos humanos. El Ejército y la Marina son, sin duda, dos de las instituciones de mayor reconocimiento y respeto que generan entre los ciudadanos. Y por eso creo que es muy importante mantener ese prestigio y evitar que se siga manchando con más casos de asesinatos, de desapariciones forzadas, de abusos de autoridad o de tortura. México tiene que cambiar, sin duda, y las Fuerzas Armadas no deben quedarse atrás en ese proceso. Por eso, este proyecto representa para nosotros un gran avance y así lo enarbolamos, aunque también reconocemos que hay cosas que se pueden mejorar y por ello, sin duda, debemos seguir avanzando. Reitero, como aquí se ha expresado, nuestra felicitación a todas las Comisiones Unidas por el largo proceso que culmina con la presentación de este dictamen y, por supuesto, que también felicito a las ONGs que, al igual que nosotros, han luchado durante muchos años por llevar a cabo una reforma al fuero militar. Es cuanto, Senador Presidente. Gracias, Senador. Gracias.